¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo viernes de Draw, yo soy Natuchis y este tema lo estuvieron pidiendo demasiado que es Palace Me dijeron que estaba muy bueno, así que nada, comencemos con este videazo He aprendido tanto, es cierto, el caer no es perder, es entender, es adquirir conocimiento No quiero llenarme el bolsillo, aunque ahora sea sencillo, seré fiel al rap, esto no es de momento Las modas se acabarán y volverán aquellas almas que emigraron solamente por dinero Quizás sea un por diosero, porque prefiero el mensaje antes que un traje y trabajar de cajero El sentir que vos... ¡Wow! Increíble Draw, como siempre ustedes saben que esa voz de Draw, a mí me encanta, no sé por qué Pero me hace goler, nada, caer es aprender, ¿no? Y levantarse de nuevo Y es como dijo él y conmigo siempre que es preferible, es preferible siempre un mensaje real y sincero a que tener los bolsillos llenos de plata El volverme loco, rimando en mi soledad, con el boom-bap del viento Que me libere y me acompaña, que despierta mis mañanas, aunque el quererme esté durmiendo Vivo sin calidez, viva mi impavidez, a veces una brisa se me convierte en tormento Por eso no confío, ni cayendo el vacío, en las manos del resto, días que no escribo nada, que no hago nada Pero de mi mirada sacas todo un testamento ¡Wow! Es que realmente es cierto, con la mirada de una persona, o sea, ya te das cuenta de todo lo que le pasa O como dijo él, ya podés describir Increíble Draw Dentro de miradas locas y perdidas La mía se cobija entre lágrimas de ciego Porque es más real sentir que ver el frío Pregúntale al mendigo que se acostumbro al desprecio O pregúntate a ti mismo Cuántas cosas cuidas por su valor y cuántas por su precio Presionado por letras Que se disparan como balas cuando de escribir se trata De todas estas balas dentro de esta pista Ojalá alguna te llegue al alma Ojalá alguna te llegue al alma Ojalá alguna te llegue al alma Es más real sentir que ver el frío Es un tema totalmente increíble Me ha encantado la música Este tipo de animación que hizo con dibujos Es increíble A veces le damos más valor a las cosas materiales que a una persona no O que a nosotros mismos también O sea, está bien cuidar lo material Pero estamos tan enfocados En valorar todas esas cosas materiales Y no valoramos a las personas que realmente tenemos alrededor Por ejemplo, yo tengo este celular Lo cuido, lo valoro Trato de protegerlo De que no se caiga, de que no se rompa De no golpearlo Y a la hora de hacer eso con una persona O sea, no pasa eso No cuidamos a las personas Este celular tiene un precio Pero las personas no Le damos tanto valor a las cosas materiales Que a las personas que uno quiere Realmente a mí Esto es lo que me llegó del mensaje de Draw Es un tema increíble, chicos Que realmente escucharlo con una vez No va a estar Lo volvería a escuchar una y otra vez Porque cuantas más veces lo escuchás Más cosas descubrís Que en la primera vez No podés descubrir tanto No tengo más nada que decir Es un tema genial Draw, como siempre, nos sorprende Así que el tema tenga años Es un tema increíble Y es mejor ser real Que tener los bolsillos llenos Nosotros nos volveremos a encontrar En un próximo video No dejes de sonreír Y disfrutar la vida Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!